La Iglesia en un lugar tan importante, sí, debe no creer realmente porque, bueno, verlo ahí con el Papa, recibiendo el Cardenalato, fue una emoción muy grande, ¿no? Siempre la metáfora ayuda, pero siempre en la Iglesia uno tiene que reconocer que, más allá de la importancia, quien más responsabilidad tiene, también más servidores está llamado a cero, más humilde y más entregado, porque es una responsabilidad grande que le da el Papa, ¿no? En este sentido. Así que lo hemos vivido con mucha emoción, mucha emoción, se lo veía a Tucho emocionado también, se lo veía contento, se lo veía feliz, más allá de, bueno, del rol que tiene que asumir, que tiene un poco de cruz y también de gozo por poder servir a la Iglesia en ese lugar, ¿no? Y lo otro, lo histórico, eso es realmente lo importante porque alguien de nuestra diócesis de Río Cuarto, sobre el Ejigena, pero bueno, ha servido a la diócesis de Río Cuarto en distintos lugares, con distintos ministerios, que alguien de nuestra diócesis esté ocupando ese lugar y sea cardenal, es histórico, ¿no? Hemos tenido al cardenal Damburu, pero que no hizo su trayectoria en la diócesis, sino que nació en reducción, pero después se fue para Buenos Aires. Así que, bueno, una alegría haber sido parte como de esta historia, de algo tan histórico, ¿no? Para nuestra Iglesia diosesana, ¿no? Bueno, ¿pudo hablar con el padre Tucho o el cardenal Tucho Fernández? ¿Tuvieron una parte de charlar un ratito? Sí, en realidad nosotros estuvimos en la celebración de la creación del cardenal, después se hace en dos momentos, un momento donde se puede ingresar para saludar a los nuevos cardenales en un lugar que sepa de eso, era muchísima, muchísima gente, porque quien quiera puede pasar a saludar a los nuevos cardenales en una sala que se prepara para eso. Ahí sí, lo que nos hablamos de la creación del ministerio para la doctrina de la fe. Eso es como un edificio grande, con muchas oficinas, lugares de trabajo, y ahí se hizo como una recepción así para los invitados que habíamos ido desde afuera, pero también de los empleados que trabajan ahí en las oficinas del dicasterio. Así que ahí pudimos charlar un poco más, nos hemos sacado las fotos, después hemos compartido algún momento más fuera del protocolo así de la recepción, en alguna cena o charlar. Sí, sí, hemos compartido dos o tres momentos ya con él. Ayer hemos visitado los jardines vaticanos, nos han mostrado un poco los lugares. Así que se lo nota bien, como siempre es él, tranquilo, así se lo ve sereno y se lo ve contento también en su misión. De Río Cuarto estuvieron junto con el Padre Frega, ¿verdad? Ah, sí, el Padre Raúl Frega y el Padre Carlos Chávez. El Padre Raúl, que es párroco de la Parroquia Espíritu Santo en Río Cuarto, y el Padre Carlos Chávez de Villa Huidobro, de la Parroquia Natividad de María. Así que con ellos hemos compartido este viaje. ¿Tuvieron oportunidad, Padre, de verlo al Papa, de hablar con él? ¿Cómo lo observan al Sumo Pontífice? Al Papa lo hemos visto de lejos, o sea, hemos tenido un lugar cercano ahí en la celebración, pero obviamente todo es grande ahí, así que lo vimos de lejos. Si Dios quiere y todo va bien, mañana tendríamos un momento de un encuentro con él. Así que no sabemos bien cómo será, pero sí, vamos a tener la oportunidad mañana, seguramente. Bueno. De poder verlo. Las palabras de él han sido excelentes, como siempre. Ha usado esta imagen, tomando un texto bíblico, de que el Evangelio fue anunciado a distintas naciones, a distintos pueblos, y bueno, cómo la Iglesia es esto, ¿no? Y los cardenales, venidos de distintos lugares, reflejan esta universalidad de la Iglesia, ¿no? Así que bueno, ha sido un mensaje también muy lindo del Papa Francisco que les ha dado. Se lo ve como lo vemos en la televisión, bueno, con esa dificultad para caminar, entre las ruedas, pero con la lucidez de siempre, ¿no? En eso no lo pierde nunca, ¿no? Así que eso... Tres cardenales nuevos cordobeses, de origen cordobés, en un... Creo que son una treintena de cardenales nuevos que han sido consagrados. ¿Cuántos cardenales tiene la Iglesia para... que son los que después eligen al futuro Papa? Ahora lo va a integrar el Padre Tucho, esa élite. ¿Cuántos son, Padre Forcató? Sí, actualmente así no tengo la... no tengo el número exacto, pero suelen ser unos 120, se suelen renovar cuando van cumpliendo 80 años, el Papa tiene que ir renovando. Bueno, para un futuro conclave tiene que haber un cierto número de cardenales. Ahora no me pierdes exactitud, así, bueno, no me acuerdo, pero sí alrededor de unos... Sí, 120, más o menos, un poco más. Algunos periodistas de Córdoba Capital estuvieron en la ceremonia porque viajó el gobernador electo y me sorprendió un mensaje que mandó el Padre Tucho, está en la voz del Interior, en el que recordó con cariño no solo a Río Cuarto, a Córdoba, sino también a Alpa Corral, ¿no? Que no pierde su referencia en el mundo, el Padre Tucho, más allá, que ahora sus días son de Vaticano, ¿no? Tal cual, bueno, como él lo dice, ¿no? Él tiene esa nostalgia por ahí de... bueno, de su lugar de origen. Y Alpa Corral es un lugar especial para su corazón, así, porque... no solo por la belleza del lugar que a él le impacta y le encanta caminar a él, sino también porque ha sido pastor de esa comunidad por muchos años. Cuando él era formador en el seminario, el seminario, hasta el día de hoy, se encarga de atender los que somos formadores en el seminario, todos los fines de semana atendemos pastoralmente a Alpa Corral, ¿no? A los que son de Alpa Corral, pero también a los turistas. Así que, bueno, Tucho ha estado por varios años atendiendo, así que tiene un lugar especial en su corazón. Mirá, un detalle. O sea, ayer cuando paseaban por los jardines que tiene el Vaticano, se asemeja en algún momento a nuestras sierras chicas. Entonces, él mismo contaba y decía, bueno, el Papa tal hizo esto, qué sé yo, en toda la historia de tantos años. Entonces, decía, un poco... También eran de zonas acá de montañas y de sierras. Y entonces era como volver a su lugar de origen. Y yo creo que él también, en el fondo, siente eso, ¿no? Cuando paseaba por los jardines y nos mostraba con pasión esos lugares y las vistas, creo que añoraba un poco los lugares de la sierra que él tanto ama y que tanto le gusta caminar, ¿no? Pero bueno, como lo dice ahí él, es algo que lleva en su corazón, ¿no? A mí me sorprendió ese mensaje porque me parece que ya está extrañando el Padre Tucho. Sí, pareciera. Sí, y se lo notaba emocionado. Emocionado en la forma en que lo decía en el mismo video mensaje. También otro video que envió a la parroquia Santa Teresita por los 30 años de su creación. También se lo notó con esa nostalgia linda, ¿no? De recordar momentos lindos vividos en la diócesis, ¿no? Y algo interesante que él dice, la gente de la diócesis, de estos lugares, me formó como o más que el seminario a veces, ¿no? También han forjado su corazón de pastor y él también se lleva allí toda esa experiencia, ¿no? Algo que hemos hablado alguna vez de esto de cómo él va a ser, ojalá pueda aportar esta capacidad que él tiene de unir la teología con la pastoral, ¿no? Es decir, los problemas concretos de la gente, cómo la fe ilumina esos problemas, esas situaciones. Él iba forjando ese corazón de pastor también, no solo enseñando, porque es un gran maestro, sino también aprendiendo, ¿no? De lo que la gente le enseñaba en la fe también, ¿no? Desde Italia estamos dialogando con el padre Carlos Forcato, que es el director espiritual del seminario en San Francisco de Asís. Mañana se reúnen con el Papa, estuvieron en la consagración del padre Víctor Manuel Fernández, el padre Tucho como cardenal. ¿Qué méritos hizo el padre Tucho para llegar al lugar donde está? ¿Cómo se construye ese camino? Sé que no es la ambición de muchos religiosos, pero ¿de qué depende, padre Carlos? Sí, mira, Guillermo, en primer lugar sabemos claramente que no es algo que él haya buscado así, ¿no? Sino que también tiene que ver con su capacidad. Tucho conjuga, por un lado, una gran inteligencia, o sea, una inteligencia así, tiene una capacidad de leer mucho y la capacidad más grande, y que es propia de los inteligentes así, de sintetizar en los puntos concretos qué es lo que tiene que decirse. Tiene que dar una capacidad de, por un lado, inteligencia para comprender, pero también para comunicar. O sea, una persona muy inteligente en ese sentido. También una persona espiritual, o sea, alguien que también no solamente enseña porque sabe o es un intelectual, sino también alguien que ha hecho pasar por el corazón aquello que ha estudiado, sus búsquedas personales, existenciales, también las ha rezado, las ha estudiado, se las ha tratado de responder, y todo eso que él ha vivido lo han sabido transmitir y comunicar. Cuando uno ve sus libros, generalmente, la mayoría de los libros tienen libros de corte más especulativo, más para el estudio, académicos, y tiene muchos escritos más pastorales, espirituales, que también un poco es su experiencia volcada en esa capacidad que tiene él de haber leído mucho, comprendido, tratando de responderse sus preguntas y haberlo comunicado para que otros también puedan encontrar respuestas a las dificultades de su vida o a los problemas pastorales. Yo creo que eso es lo que ha visto un poco el Papa Francisco. A ver, yo humildemente lo digo, pero tal vez reduzca un poco, habría que preguntarle al Papa qué había visto en él, ¿no? Pero esa capacidad de comprender la realidad, capacidad de hacer síntesis, y él ha tenido una amistad con el entonces Cardenal Bergoglio cuando fue la asamblea de Aparecida, que es una asamblea de obispos latinoamericanos que se hace para debatir sobre cuál es la realidad que se espera para la Iglesia en el futuro. Bueno, él siempre cuenta esto, que en el viaje de vuelta charlaron mucho con el Cardenal Bergoglio, y seguramente en esa charla el Cardenal Bergoglio fue capaz de percibir todo esto, ¿no? Esta capacidad de inteligencia, pero también bajada pastoral, esa profundidad espiritual en su propuesta, en el diálogo que habían tenido. Entonces, me imagino que ahí el Papa, el futuro Papa, había ya captado algo importante para que él pueda aportar a la Iglesia. Entonces, ya cuando fue Papa, bueno, de hecho le ha pedido varios favores, así en el transcurso de su Papa II, hasta este punto, ¿no? Que ahora lo ha nombrado Cardenal. No me acuerdo con quién charlábamos ayer, pero también la delicadeza del Papa de esperar por mucho tiempo. O sea, el Papa es esto de los procesos, ¿no? Esperar por mucho tiempo. No quiso poner a nadie argentino después de mucho tiempo, ¿no? Para que no se diga que se ha llevado a los suyos, ¿no? Y eso también es la delicadeza del Papa. Sabiendo que Tucho podría haber estado hace mucho tiempo allí sirviendo como sirve a la Iglesia hoy, ¿no? Para finalizar, Padre Carlos, le agradezco mucho. ¿Y qué tiene guardado, me supongo que es un minuto para estar con la máxima autoridad de la Iglesia, el pastor de todos los católicos? ¿Qué tiene guardado para decirle al Papa Francisco mañana cuando se encuentre? Mirá, no sé si tenemos guardado algo porque creo que la emoción es muy grande. Pero sí, lo más, yo lo sintetizo simplemente que le quiero decir que lo queremos mucho, que lo quiero mucho, que nos hace mucho bien su palabra, su testimonio, y que rezamos por él y también que nos haría bien que nos visite. De eso es lo que tengo preparado para decirle. Después dejamos que fluya ahí el encuentro a ver cómo se da. No es nada programado, no tenemos un encuentro por algún tema particular, sino los tres juntos, los tres sacerdotes que hemos venido, vamos a poder dialogar con él. Pero bueno, le comentaremos un poco quiénes somos, qué hacemos, y decirle eso, ¿no? Sobre todo expresarle nuestro afecto, nuestra oración por él y también el deseo que tienen muchos también de que venga por acá. Muchas gracias, padre. Muy amable. Gracias por este tiempo que nos ha... Bueno, Guillermo, espero que me pedías, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Y gracias por darnos estos minutitos de su tiempo valioso a Ginasiz. No, por favor, un gusto. Un gusto y un saludo a toda la audiencia. O sea, pondré en oración ahora a Ginasiz, a todos los que están escuchando en este momento la radio. Muchísimas gracias. Carlos Forcato, el palistero responsable, el director espiritual del seminario, estuvo presente en la consagración del padre Víctor Manuel Tucho Fernández como cardenal. Mañana, junto con el padre Raúl Frega y el párroco de Villa Buquidobro, se reúnen con el Papa Francisco. El padre Tucho, esto que les mencionábamos, después de ser consagrado cardenal, con su nuevo atuendo que los distinga, los cardenales de color rojo, mandaba un mensaje a través del periodista Adrián Bárzola, el enviado de La Voz del Interior, y esto decía... Con mucho cariño a mi gente de Córdoba, que la verdad me da hasta nostalgia decir la palabra Córdoba, ¿no? Yo recuerdo no solo mi pequeño pueblito de Alciras y Gena, sino la ciudad de Córdoba, que me gusta tanto. Alpa Corral, que es un pueblo de las sierras, donde he ido como cura, ¿no?, a celebrar misa, un pueblito de 500 habitantes, pero que es un pequeño paraíso en la tierra, ¿no?, embalse. Pero bueno, a todo el pueblo de la provincia le quiero mandar un cariñoso saludo. Yo llevo mi provincia en el corazón. Y a veces, cuando yo doy una opinión, me pasa en Buenos Aires, me pasa acá, cuando hablo, ¿no?, perciben que hay algo distinto, ¿no? Y ese distinto es nada más que ser cordobés. Así que eso uno lo lleva en la sangre, en el alma, en la forma de hablar, ¿no?, en tantos detalles. Por eso quiero mandar una bendición al pueblo de Córdoba, que Dios los proteja, los acompañe, los fortalezca, les conceda lo que más necesiten en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.